¡Agua de cielo! ¡Agua de cielo! ¡Agua de cielo! ¿Cuándo va a detenerse? ¡Oh, no en mucho tiempo, Petri! ¡Los días de las aguas que caen han empezado! ¡Necesitar mi barra de acurrucar! ¡Ya, ya! ¡Descuiden, niños! ¡Estaremos a salvo aquí en nuestro nido! ¡Niños, corran! ¡Vuelen! ¡Aquí está volviendo! ¡Aquí está volviendo! ¡Ah! ¡Nuestro hogar! ¡Ah! ¡A la tierra antes del tiempo! ¡Antes del tiempo! ¡Ah! ¡No! ¡No dejaremos que la gran agua del cielo se lleve nuestro nido! ¡Rápido, niños! ¡Recojan lo que puedan de nuestro viejo nido! ¡Espera! ¡Espero que Petri esté bien! ¡Nunca vi tantas luces de fuego en el cielo! Sí, el cielo se pone tan brillante que apenas puedo verlo. ¡Un segundo! ¿Qué pasó con la roca donde vive Petri? ¡Guau! ¡Se ve muy diferente! ¡Oh, pie pequeño, mordelón, ruby! ¡Oh, me alegra verlos! Venimos a ayudarte. ¿Se encuentran bien todos? Estaremos bien, pero nuestro hogar no es parlo. Muchas gracias por venir, niños. Serán una gran ayuda. ¡Odio decirlo! ¡Tengo hambre! ¡Qué rico! ¡Una oruga de tierra! Toda esta agua de cielo hace difícil encontrar la comida. ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¡Adoro los días de las aguas que caen! ¡Los adoro! ¡Los adoro! ¿Cuándo se va a detener esta tonta agua que cae del cielo? ¡No hagas caso de esos nadadores, Trisha! ¡No se están divirtiendo tanto como parece! ¡Hola, Zeray, Trisha! ¡Hoy es un gran día para nadar! ¡Sí, sí, sí! Y entonces, ¿por qué no sigues nadando? ¿No nos acompañan? ¿Jugar en charco de agua de cielo? ¡Ay, es muy divertido! Bueno, Trisha y yo estamos aquí divirtiéndonos mucho. ¡Muchas gracias! ¡Tú no te ves como si te estuvieras divirtiendo! ¿Qué quieres decir? ¡Claro que sí! ¡Tag! ¡Te toca, Trisha! ¡Oye, Trisha, no! ¡Vuelve! 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 Bueno, al menos aún queda algo de nuestro hogar. No es mucho, pero ser un comienzo. ¡Petri! ¿Qué es lo que haces? ¡Volver a armar nuestro nido! Esa saliente ya no puede sostener nuestro nido, Petri. Pero, ¿ser nuestro hogar? Es que ya no es seguro. ¿Cubrirlo y el agua no salirse? Los días de las aguas que caen no se irán en mucho tiempo. Si nos quedamos aquí, tendremos que reconstruir nuestro nido una y otra vez. Lo siento, niños. Pero temo que debemos mudarnos. ¡Muy bien! De acuerdo. ¡Mudarse! ¡Sí! 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 Tuki, ¿qué es lo que haces? Mi hermana no sabe nadar. Ella no tiene que nadar en el agua. Ella puede pararse en el agua. ¡Trisha! ¡Sal de ahí en este segundo! ¡Me gusta mucho el agua! ¡Trisha! ¡Resiste, Trisha! ¡Pik! ¡Te tengo, Trisha! ¡Estarás bien! Ah, te encuentras bien, ¿sera? ¡Estoy bien! ¡Pero Trisha casi se hunde! Si no hubieras hecho tanto alboroto por nadar, Trisha no habría entrado a nadar contigo. Lo siento, yo no pretendía... Tuki, los días de las aguas que caen pueden ser muy peligrosos para los pequeños como Trisha. ¿Pero Trisha quiere volver a entrar? ¿Qué es lo que haremos? ¿Haremos? ¡No! ¡Yo! ¡Yo le enseñaré a Trisha a nadar! ¿Tú? Pero... los tres cuernos no son los mejores nadadores. Los tres cuernos podemos hacer lo que sea. ¡Mudarse! ¡Mudarse! ¡Ay! ¡Pero yo no querer mudarme! ¡Yo amar nuestro hogar! Lo sé, Petri. Yo también amo nuestro hogar. Pero debemos encontrar uno nuevo. Uno más seguro. Pero un nuevo hogar no será nuestro hogar. Todo estará bien, Petri. Cuando Ruby y yo nos mudamos a las cavernas secretas, creí que eran oscuras. Frías y muy aterradoras. Pero resultó ser un gran lugar para vivir. Amo mi nuevo hogar. Pues yo amar mi viejo hogar. No estar feliz, mi viejo nido, justo no es. Aguar del cielo, romperlo. Hacer el nuevo aquí. Ni quedar. Te tienes que ir. Seguro aquí no es. Márchate. Lo mejor es mudarte. Tu familia entenderá. Ya verás. Ni no querer. No querer decir al fin adiós. Adiós, viejos amigos. Petri. Solo porque dejas tu viejo hogar, ¿no significa que dejas a tus amigos también? Sí. De hecho, te vamos a ayudar a mudarte. ¿En serio? De acuerdo. Tenemos un nido que mudar. Muy bien, Trisha. Con tu pata delantera, rema así. Oh, no olvidé su pata trasera. Debe hacer así. Estoy en eso. Trisha, es suficiente. Ahora mueve tu pata trasera así. Mira, preciosa. La pata trasera no debe chapotear, sino patalear. De acuerdo, Ducky. Ya que sabes tanto de nadar, ¿por qué no le enseñas tú? Pero los nadadores nos enseñan uno al otro a nadar. Solo se nada. Pues los tres cuernos no. Pero gracias a ti, la bebé Trisha quiere ser una nadadora. Eso no es tan malo. Lo es y no sabe nadar. Y si algo le pasa a ella durante los días de las aguas que caen, todo será tu culpa. Ay, no. No querría que nada malo le pasara a Trisha. No, no, no. Bien, entonces enséñale a Trisha a nadar. ¡Hazlo ahora! ¡Lo intentaré! ¡No! 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 ¡Niños! ¡Cuidado! ¿Todos están bien? Sí, sí, sí. ¡Viejo hogar, nuevo hogar! ¡Ahora aceptaría cualquier hogar! ¡Oigan! ¿Qué tal justo bajo esas ramas del árbol? Esas ramas no son bastante gruesas para resguardarnos, Petri. ¿Y qué tal si no encontramos un nuevo hogar adecuado para nosotros? ¡Lo lograremos! ¡Muy bien! Primero mueve tus brazos. O, bueno, tus piernas en círculos, así. ¡Bien! ¡De acuerdo! Ahora mueve tus... ¿Otras piernas? ¡Así! ¡Ese es un buen comienzo! ¡Ahora en el agua! ¡Eso es genial, Doki! ¡Enseñaste a Trisha a hacer una gran salpicada! ¡Haz un inicio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Mi! ¿Alegrarme de encontrar un lugar para descansar? ¡Ah! ¡Es más que un lugar para descansar, Petri! ¡Este es nuestro nuevo hogar! ¿Nuevo hogar? ¿Esto no parece un nuevo hogar? ¡Lo será! ¡Después de reconstruir nuestro nido! ¡Sí! ¡Gracias por ayudarnos con nuestra gran mudanza, niños! Para eso son los amigos. Aún no parecerme un hogar. Pero mira, Petri. Tenemos muchas cosas de tu viejo nido. Y estamos en el borde de una roca. Igual que en tu viejo nido. Y hay muchas lindas vistas desde aquí. Igual que en tu viejo hogar. Tal vez... Muy bien. Haré un nuevo nido como el viejo nido. Esta vara va aquí. Esta otra va acá. Esta mitad va aquí y la mitad acá, cerca de mi vara de acurrucar. ¿Y mi vara de acurrucar? Tal vez la perdimos cuando subíamos la colina. ¿Perderla? ¡Oh! ¡No poder perderla! ¡Tener mi vara de acurrucar desde que llegué al gran valle! ¡No poder dormir sin ella! ¡Mira! ¡A buscarla! ¡Petri, no! Esta área es muy peligrosa. Y tú eres muy pequeño. Yo iré a buscarla. Creo que la encontré. ¡Cuidado! ¡Derrumbe! ¡No puedo ver nada allá abajo! ¡El agua del cielo es muy pesada! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Un momento! ¡Huelo a algo, chicos! ¿Más orugas de tierra? ¡No! ¡A la mamá de Petri! Tal vez pueda encontrarla con mi olfato. ¡Oye, alto! ¡No vayas tras ella! Niños, estar bien. Mordelón, ser mi amigo. Tratar de salvarla. ¡Ya casi nabas! ¡Ah! ¡Solo está salpicando, Docky! ¡Ah! ¡Ya salpica mejor que antes! ¿Y eso cómo la ayudará a nadar? Ella debe estar relajada en el agua antes de poder flotar. Pronto le será posible nadar sola. Lo hará, lo hará. Lo creeré cuando lo vea. ¡Ahí está Mordelón! ¡Justo allá abajo! ¿Qué es lo que hace? ¿Se está comiendo el lodo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡La tiene! ¡Se ve muy peligroso! ¡Sus dientes parecen afilados! ¡Se acerca demasiado! ¡Él la quiere como su cena! ¡Mami! ¡Mami! ¿Estás bien? ¡Mami, ¿te encuentras bien? Estoy bien, pero el pobre Mordelón tuvo que comer mucho lodo para rescatarme. No importa. El lodo es asqueroso, pero tiene unas deliciosas orugas de tierra. Tal vez eres grotesco, Mordelón, pero ser un gran héroe... ¡Gracias por salvar a nuestra mamá, Mordelón! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué poder decir! ¡Yo saber cómo elegir amigos geniales! ¿Cómo puedes decir que eres un nadador si no puedes enseñar a nadar a Trisha? ¡Lo lamento, Cera! Pero creo que aprender a nadar lleva tiempo y paciencia. En especial para un tres cuernos. ¡Pues no tenemos tiempo y se me acabó la paciencia! ¡Ah! ¿Trisha? ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¡Trisha aprendió a nadar! ¡Le enseñé! ¡Lo hice! ¡Lo hice! De acuerdo. Bien. Hiciste un buen trabajo. ¡Gracias! Ahora Trisha es mejor nadadora que tú. ¿Mejor que yo? ¡Ja! ¡No lo creo! ¡Observa! ¿Ves? ¡Soy la mejor nadadora tres cuernos que ha existido! Yo no lo diría así. Oigan, el agua del cielo se detuvo. Miren. ¡El ciclo brillante está saliendo! Sabel, ya no extrañar mi viejo nido. Porque todo lo que amaba del viejo hogar... ¡Estar en el nuevo! Estar contento y tener lo que saber Como el círculo brillante Brillar dentro de mí Difícil ser A Dios decir a todo Hay cosas que ya está perdido Pero a ver Algo que es importar Que mi familia salvo estar Estar contento y tener lo que saber Como el círculo brillante Brillar dentro de mí Estoy contento y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Soy feliz Creo que me he podido dormir esta noche Incluso sin mi barra de acurrucar Lamento no haberla salvado para ti, Petri Eso me recuerda a algo ¡Mi barra de acurrucar! La encontré cuando estaba cavando allá atrás ¡Guau! Gracias, Mordelón Ahora en verdad sentirme... ¿Cómo? ¿En casa? ¡No! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina